¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes? ¿Qué es lo que se necesita de los estándares internacionales en diferentes frentes?